Mujeres espectaculares en la pasarela 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 te ayuda a combatir todas las cosas que están en el aire para que no te tape los poros. Es preferible usar una base que sea este mineral base. Ve, te pregunto, Lissette, ¿la base cómo viene? ¿Es una crema o es en polvo o es cómo viene haciendo? Viene en crema, viene en líquido también. Ah, ya. Se lo puede utilizar en cualquiera de las dos formas. Si tiene la piel grasosa, preferiblemente que utilice una base sin aceite. Para así que no te tape los poros. ¿Y cuánto se tiene que aplicar de base? Porque hay veces que uno ve mujeres que tienen pero un cuarto de capa de base. ¿Cómo se sabe hasta qué punto puede llegar de aplicarse la base? Un poquito, que te luzca la piel natural. Te quieres mirar en un espejo con buena luz para que te luzca la piel natural como si no tuvieras nada puesto. Ah, ya, perfecto. Y bueno, entonces después viene el polvo. Otra pregunta, Lissette. Estamos hablando de lo que es la primavera, que ya le estamos dando la despedida, pero entramos en el verano. Pero también tiene que, también influye mucho las estaciones con el maquillaje que se va a aplicar a la mujer. Sí, por eso te dije que, por ejemplo, por la base y el polvo, si vas a estar mucho en el sol durante el verano, quieres comprarte otra base de otro color un poquito más oscura. Y si ya en el invierno ya el tan se te ha ido, entonces quieres utilizar la base que es un poquito más clara. Y ya cuando hablamos de colores como tal, ¿también influye? Sí, mucho. Por ejemplo, para ahora la primavera, verano, los colores se llaman color en black, que es, por ejemplo, como el vestido de Rebeca. Se está utilizando mucho los anaranjados, los rojos fuego, los fuchsia, los rosados bien intensos. Esos son los colores para este verano. Entonces, de ahí también depende el color que se va a aplicar en el rostro. Correcto. Y ya para, adelantándonos un poquito a la cuestión del invierno, entonces vienen los colores más opacos. Sí, más mate, más colores tierra. Por ejemplo, para el invierno pasado fueron más tierra. Y entonces, ¿y qué tanto se tienen que aplicar? ¿Es bastante lo que se tienen que aplicar de colores? ¿O es mejor mantener algo suave, un tono bien bonito, bien, o es bueno resaltar los colores? Todo depende de la persona. Cada persona tiene su gusto, cada mujer tiene su gusto. Por ejemplo, a mí me gusta más suave, pero ahora se puede utilizar los anaranjados y todo eso en los ojos y con un labio más natural. O se pueden utilizar los labios rojos, anaranjados y los ojos más naturales. Solo puede, tiene que estar, ah, ay, I'm sorry. Tranquila. Pero yo creo que podemos empezar a maquillar a Rebeca. Sí. ¿No es cierto? Sí, se tiene que balancear. Ah, bueno, perfecto. Se tiene que balancear los ojos con los labios. Ah, ya, bueno, entonces, ¿qué le vamos a aplicar a Rebeca en el día de hoy? Ahora le vamos a aplicar un poco de polvo y después vamos a entrar a la sombra. Ah, bueno, entonces apliquemosle el polvo a Rebeca para que las damas en casa vayan viendo cómo es lo que tienen que hacer. ¿Qué? Y bueno, y me sigues comentando. Nosotros en semanas anteriores, Licea, hemos hablado de que también para el corte de cabello y también para las joyas depende mucho del rostro de la mujer. ¿En el maquillaje también aplica la misma teoría? Claro que sí, claro que sí. Tienes que, o sea, como todo, todo tiene su límite, no te puedes utilizar muchos colores rojos en los labios, después colores bien oscuros en los ojos. Como te dije, te tienes que balancear. O sea, tú no te quieres poner en un traje con muchas joyas, si el traje ya tiene, si no, rhinestones o algo así. Claro que sí. Y dependiendo también de la figura del rostro, implica también la cuestión del maquillaje, que si tiene una cara redonda, si tiene una cara más alargada o... Implica más para los ojos, para el tamaño de los ojos. Ah, los ojos es la clave de ella, entonces. Porque si tienes unos ojos pequeños, no te quieres hacer una línea muy redonda, porque ustedes te van a ver más pequeños. O como, por ejemplo, si tienes ojos pequeños, te puedes utilizar un pincel, un lápiz blanco adentro del ojo para agrandar el ojo. Para agrandar el ojo. Ah, entonces, todo tiene su secreto, entonces. Ah, pero maravilloso. Aquí en el caso de Rebeca, entonces, ¿cómo sería la cuestión de los ojos, Lisette? Rebeca tiene un ojo precioso. Tiene ya ojos como que medio chineitos y alargados, uno necesita mucho. Uno necesita mucha línea ni nada para hacerlo más grande. Mejor dicho, Rebeca es la modelo perfecta, entonces, para el maquillaje. ¿Cuál es el otro paso después del polvo, Lisette? Pues ya del polvo, como te dije, ya vamos a entrar a la sombra. Ah, bueno, entonces entremos a la sombra. Démosle sombra a Rebeca. So, para ella, yo le voy a hacer, como te dije, el color del ojo un poquito más natural. Sí. Entonces, los labios se los vamos a hacer un color más anaranjado. Ah, no, perfecto. ¿También el color de los ojos implica mucho el maquillaje, Lisette? ¿O no hay necesidad de uno preocuparse según el color de ojos? Sí, sí. Y todo depende de lo que te vas a, de la ropa que te vas a poner, te vas a vestir. Y para dónde vas a ir. Dios mío, para las mujeres es un proceso, entonces. Es difícil. Dios mío, es difícil ser mujer. Sí. Es complicado. Entonces, todo depende para dónde vas a ir, si es de día, necesitas maquillaje de día, si es para por la noche, un poco más oscuro, todo tiene un proceso. De razón entiendo por qué se demoran tanto, entonces, el arreglarse. Sí, sí. Entonces, ¿qué colores le vamos a poner a Rebeca? Le vamos a poner ahí un poquito más natural, unos colores más naturales con un poquito de marrón y un poquito de rojo, entonces le vamos a resaltar los labios. Ah, ya, perfecto. Ahí vamos viendo cómo Lisette le aplica. Entonces, otro tip es para las cejas. Hay muchas mujeres que utilizan un pincel, un lápiz para las cejas. Sí. Yo pienso que hacerlo con sombra se ve más natural y no tiene la línea tan definida. Ah, ok, perfecto. Entonces, ya ya te lo tenemos. Lo primero que quieres hacer es cepillarse las cejas. Ah, muy importante. Porque ese es el marco de la cara. Claro, ¿no? Tener unas cejas despeinadas, nada que ver. Entonces, con un pincel de lado, aplica un poquito de sombra y empieza desde la esquina para atrás y eso le hace un look más natural. Ah, pero mira, todos esos secreticos tan interesantes. Sí. Entonces, para debajo de las cejas, otro tip para agrandar el ojo es utilizar una sombra blanca o color crema y te abre más el ojo. Se utiliza en el hueso de las cejas y se abre más el ojo. Ah, pero, por Dios, eso es... Es una ciencia, un estudio completo. Sí. Algo que se tiene que aprender desde pequeñito. Bueno, Lisset, entonces nosotros vamos a aprovechar para ir a un corte rápidamente mientras tú sigues maquillando a Rebeca. Entonces, vamos a ver más adelante cómo quedará esta preciosa modelo maquillada bajo las manos secretas de Lisset. Ya volvemos. ¡Gracias! Y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!